Hola, bienvenidos, señoritas y caballeros de cuarto año básico. La idea fundamental del trabajo de hoy día de nuestra quinta clase, ya bajo este sistema, es entender algunos conceptos que van de la mano con la multiplicación. Pues bien, para que vayamos viendo algunos conceptos importantes y vayamos entendiendo cada una de ellas, la idea fundamental de la multiplicación es que primero tenemos que entender un requisito. Y el requisito es aprendernos las famosas tablas de multiplicar. Muchas personas dicen que al aprendernos las tablas de multiplicar, es necesario aprender desde la tabla del 1 hasta la del 10. A mi parecer, yo preferiría que fuera desde la del 2 hasta la del 9, porque la del 1 aparece en la tabla del 2 y de todas las que nosotros conocemos, y la del 10 es muy fácil y está al final de todas las tablas que vamos a aprender. Ahora, la idea es que si ustedes se quieren aprender la tabla desde el 1 hasta la del 10, o del 2 hasta la del 9, da lo mismo, pero la idea principal es que debemos aprender las tablas de multiplicar. Entonces, esa va a ser una tarea que vamos a tener desde ahora en adelante hacia el futuro, el aprendernos las tablas de multiplicar. ¿Y por qué debemos aprendernos las tablas de multiplicar? Debemos aprendernos las tablas de multiplicar porque eso nos va a ayudar a sumar algunas veces más rápido, que la suma es parte de la multiplicación, nos va a ayudar a resolver ejercicios más rápidos sin utilizar la amiga que está acá al lado, que es la calculadora, y nos va a ayudar a hacer ejercicios de la vida diaria más fácilmente. Pues bien, nosotros ya conocemos la multiplicación, entendemos conceptos de ella, hemos ido trabajando algunos, como por ejemplo, para que vayamos refrescando la memoria, cuando nosotros decimos 3 por 4, lo que hacíamos nosotros era decir que es lo mismo 3 veces 4, que es lo mismo que decir 4 más 4 y más 4. Entonces, cualquiera de estas formas nos puede servir para saber cuánto es 3 por 4. 3 por 4, que es de la tabla del 3. Recordemos que las tablas son sumas reiteradas, ¿ya? Por ejemplo, la tabla del 2 es sumar de 2 en 2, la tabla del 3 de 3 en 3, la tabla del 4 de 4 en 4, 4 y sucesivamente. Por ejemplo, si nosotros decimos 4 más 4, 4 más 4 sabemos que son 8, y 8 más 4 son 12. Entonces, el resultado de 4 más 4 y más 4 es 12, el resultado de 3 veces 4 es 12, y por ende, 3 por 4 es igual a 12. O sea, que lo que nosotros estamos haciendo aquí, es simplemente sumar, por ahora, para poder encontrar el valor, mientras ustedes aprenden las tablas. Yo sé que hay algunos que ya se las saben algunas, o las han practicado, y se recuerdan por ahí. Recuerden que las tablas no se olvidan. Entonces, si nosotros las practicamos constantemente, vamos a poder recordarlas siempre. Otro ejemplo, si yo digo 6 por 5, ya, puede ser 6 veces 5, que es lo mismo que decir, 5 más 5, más 5, más 5, más 5, 1, 2, 3, 4, 5, y me falta 1, más 6. O sea, 6 veces el número 5. Ahora, el hacer esto, nos indica, cuánto es 6 por 5. 6 por 5 es lo mismo que sumar el 5 6 veces. 5 más 5 son 10, más 5 son 15, más 5 son 20, más 5 son 25, y más 5 son 30. Por ende, 6 veces 5 es 30, y 6 por 5 es 30. Ahora, también debemos recordar antes de empezar a ver las estrategias de cálculo mental y el 0 y el 1 en la multiplicación, es que 2 por 3, estoy dando un ejemplo, es lo mismo que 3 por 2. O sea, da lo mismo si la escribimos al derecho o al revés. ¿Ya? Entonces, 2 veces 3, 3 más 3 son 6, y 3 veces 2 son 2, más 2 y más 2, 2 más 2 son 4, y 4 más 2 son 6. O sea, que si nosotros lo multiplicamos de esa forma o de esa forma, siempre nos va a dar el mismo resultado. O sea, si para ustedes es más fácil multiplicar 3 por 4, haga 3 por 4. Pero si para ustedes es más fácil multiplicar 4 por 3, multiplique 4 por 3, porque 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. O sea, 12. la idea es que ahora vamos a practicar unos conceptos que vienen en el texto, ya que son como estrategias para calcular o para hacer las multiplicaciones. ¿Ya? Bien, antes de las estrategias de cálculo mental voy a explicar el 0 y el 1 en la multiplicación. ¿Por qué los voy a explicar ahora para que entendamos más rápido este concepto y no tengamos dudas al poder realizar? Miren, en este caso el 0 y el 1 ¿Ya? son nada más y nada menos que una explicación de un concepto ya aquí no es necesario aprender a realizar ejercicios ni nada por el estilo. Esto tiene una base en el sentido de una frase que nos permite entender el concepto y esta frase es así y dice por ejemplo en el 0 todo número multiplicado por 0 es igual a 0 o sea que cada vez que ustedes se encuentren por ejemplo una multiplicación 4 por 0 10 por 0 0 por 9 0 por 5 en todas ellas como dice acá todo número multiplicado por 0 es igual a 0 el resultado siempre va a ser 0 4 por 0 es 0 10 por 0 es 0 0 por 9 que es lo mismo que lo de arriba pero al revés recuerden que las multiplicaciones se pueden hacer al derecho o al revés y va a dar lo mismo 0 por 9 es 0 y 0 por 5 es 0 ¿cómo lo explicamos mejor? cuando nosotros decíamos 4 veces 0 10 veces 0 o sea vamos a sumar el 0 4 veces 0 más 0 es 0 0 más 0 es 0 y 0 más 0 es 0 o sea que las veces que me diga este número y tenga que sumar el 0 me va a dar 0 si yo sumo 0 veces o sea no sumo nada el 9 me va a dar 0 porque no lo sumé no sumé ningún número o sumar 0 veces el 5 es lo mismo no sumé ningún número por ende el resultado es 0 ¿se entiende? la explicación es súper sencilla y no hay más que acotar en ese sentido o sea todo número multiplicado por 0 es igual a 0 pero en el 1 pasa algo parecido donde va que todo número multiplicado por 1 es el mismo número que multiplica al 1 o sea la idea es que lo hicimos un poquito más largo para que entendiéramos el concepto o sea todo número multiplicado por el 1 es el mismo número que multiplica al 1 5 por 1 5 por 1 7 por 1 1 por 12 1 por 20 ¿qué quiere decir que todo número multiplicado por 1 es el mismo número que multiplica al 1? quiere decir lo siguiente quiere decir que si al 5 yo lo multiplico por el 1 va a ser el mismo número que lo está multiplicando 5 por 1 es 5 7 por 1 es 7 o sea si el 5 si el 5 multiplica al 1 se repite el 5 porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número o sea 5 por 1 5 7 por 1 7 y 1 por 12 es lo mismo que 12 por 1 si yo multiplico 12 por 1 es 12 y 20 por 1 es 20 entonces la idea es para recapitular un poco es que cuando multiplicamos por 0 todo número es igual a 0 y cuando multiplicamos por 1 toda multiplicación por 1 es el mismo número ¿ya? lo mismo que decir 7 por 0 es 0 8 por 0 es 0 14 por 0 es 0 pero si multiplicamos por 1 4 por 1 es 4 10 por 1 es 10 9 por 1 es 9 8 por 1 es 8 ¿se entiende? la idea es que todo número multiplicado por 0 es 0 y todo número multiplicado por 1 es el mismo número entonces ya entendimos un poco los conceptos que va de la multiplicación y del 0 y el 1 en la multiplicación ¿ya? ahora tenemos que ver lo que es la estrategia del cálculo mental ahora lo que vamos a hacer es la estrategia de cálculo mental mire la estrategia de cálculo mental es simplemente una forma de resolver las multiplicaciones ¿ya? yo lo voy a hacer de la siguiente manera para que nosotros entendamos lo que hemos hecho siempre o lo que hemos hecho hasta el momento si yo coloco 5 por 14 que es lo mismo que aparece aquí y es lo mismo que aparece acá lo que nosotros hacemos o lo que hemos hecho hasta el momento es decir que para multiplicar esto lo que podemos hacer es sumar el 14 5 veces entonces escribimos lo vamos a escribir acá chiquitito 1 2 3 4 y voy a colocar acá arriba así me voy a trasladar un poquito para acá al lado para que no nos complique 5 por 14 ¿qué estoy haciendo? estoy sumando el 14 5 veces porque es más fácil sumar el 14 5 veces que decir que el 5 lo sume 14 veces porque voy a colocar 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 14 veces entonces si ustedes quieren hacer eso sumar de 5 en 5 porque les parece más fácil lo pueden hacer pero si como yo en este caso coloco el 14 y lo sumo 5 veces 1 2 3 4 5 para mí me parece más fácil y más cortito el ejercicio entonces ahora voy a hacer la suma que puede ser con o sin reserva recuerden que las sumas ya en cuarto son con o sin reserva entonces sumamos 4 más 4 son 8 8 8 más 4 12 12 más 4 16 y 16 más 4 20 ya colocamos el 0 y reservamos 2 ahora decimos 2 más 1 son 3 3 más 1 son 4 4 más 1 son 5 5 más 1 son 6 y 6 más 1 son 7 y coloco 7 o sea que el resultado de 5 por 14 es 70 o sea ya encontramos el resultado de 5 por 14 y 5 por 14 pero lo hicimos como nosotros lo hemos trabajado hasta el momento ya que es una buena forma es una forma de entender la multiplicación no está mal ya no sientan que están sumando en vez de multiplicar porque todavía estamos en el proceso de aprender a multiplicar bien y la idea es que 5 por 14 si ustedes los quieren hacer sumando lo pueden hacer pero el texto nos da dos formas uno que es doblar y dividir por 2 y la otra es descomponer y les voy a explicar voy a dejar esta aquí encerradita acá abajo para que nos acordemos de ella y para que ustedes vean cómo se hacen las dos formas que nos enseña el texto ya miren doblar es sacar el doble de un número o sea si tengo el 5 es dos veces el 5 si tengo el 4 es dos veces el 4 si tengo el 8 dos veces 8 ya y dividir por 2 es sacar la mitad o sea que si yo tengo 10 la mitad de 10 es que tomo unos para un lado y unos para el otro y que sean en la misma cantidad o sea 5 más 5 porque 5 más 5 son 10 ya entonces ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿y qué es lo que hay que hacer acá? este hay que multiplicarlo por 2 y este hay que dividirlo por 2 ahora ¿qué nos va a dar? nos va a cambiar los números para hacer otra multiplicación que nos va a permitir resolver 5 por 14 con unos números que a lo mejor sean más fáciles de entender mire el doble de 5 o 5 por 2 que son 2 veces 5 5 más 5 son 10 y la mitad de 14 ya esto es tomar el 14 y decir ¿cuántos números para un lado y cuántos números para el otro? es hacer un grupo ¿ya? y en ese grupo quedarían 7 acá y 7 acá 7 más 7 son 14 entonces la mitad de 14 es 7 y nos quedaría 10 por 7 y al multiplicar 10 por 7 que es lo mismo que sumar el 10 7 veces 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 y más 10 es 10 20 30 40 50 60 y 70 o sea que 10 por 7 es 70 o sea que lo que hicimos fue cambiar la multiplicación doblando a un lado y sacando la mitad al otro para multiplicar 10 por 7 que nos da 70 y 70 es el mismo resultado que nosotros encontramos al sumar el 14 5 veces ¿ya? entonces si ya nosotros podíamos hacer esa ahora conocemos otra nueva y la otra es la descomposición ¿ya? para descomponer lo que debemos hacer es dejar el mismo número el primero por abrimos abrimos perdón un paréntesis y decimos ¿qué suma nos da 14? puede ser 7 más 7 o vamos a hacerla con 10 más 4 o sea el 5 lo dejamos igual y el 14 lo separamos en 10 más 4 ahora el libro nos dice que lo que debemos hacer es que debemos multiplicar el que está fuera por cada uno de los que está dentro del paréntesis y los dos sumarlos ¿cómo es eso? abrimos un paréntesis y decimos 5 por 10 cierra paréntesis más abre paréntesis 5 por 4 o sea el de afuera multiplicó al de adentro 5 por 10 el de afuera multiplicó al otro de adentro 5 por 4 y al medio una suma entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver 5 por 10 5 por 10 es 5 veces el 10 10 20 30 40 y 50 o sea que 5 por 10 es 50 igual que en la tabla del 5 5 por 10 50 ahora en la tabla del 5 de nuevo 5 por 4 es lo mismo que decir 5 más 5 más 5 y más 5 perdón 4 veces 5 más 5 son 10 más 5 son 15 y más 5 son 20 y 5 por 10 nos da 50 y 5 por 4 nos da 20 y ahora nos queda solo sumarlo y decir 50 más 20 50 más 20 son 70 y 70 es el mismo resultado que encontramos al hacerlo de esta forma y de esta forma la idea es que ustedes lo hagan de las 3 formas entiendan las 3 formas pero al final del trabajo de todo de todo lo que hagamos ustedes tienen que decidir cuál es la que le parece más fácil el doblar y dividir por 2 el descomponer o el multiplicar sumando de esta manera obviamente más adelante a lo mejor este próximo año van a aprender a hacerlo de otra manera y esa manera puede que sea más fácil que esta que alguna de estas 3 pero por ahora el libro nos muestra y nos indica qué es lo que debemos hacer para multiplicar con estrategias de cálculo mental ¿ya? entonces los dejo con este trabajo la idea les explico es que lo hagan en su libro en esta oportunidad no lo envíen ya porque necesito que lo vayan aprendiendo cualquier duda cualquier consulta ustedes saben que la pueden enviar a mi correo y yo les voy a responder a lo mejor a través de un video más específico de esto para que cualquier otro que tenga la misma duda la pueda resolver chicos y chicas espero que estén bien cuídense y nos estaremos viendo en una próxima clase saludos saludos